Sin más preámbulos de los que ya llevamos desde el acceso hasta acá, de que se conocieran un poquito ustedes y de darle la bienvenida a este 2014, me enorgullece poder presentar este jueves, ya que hoy cumplimos exactamente un año del jueves de Mentores y Networking en Telmex Hub, con diferentes chicos que nos visitan, con otros que cada jueves nos están acompañando y que dan valiosísimas aportaciones a todo ello. Tenemos invitados especiales que van a acompañarnos durante este pedacito de la noche para que puedan conocerlos, saber un poco de lo que ellos hacen, de cómo han llegado a todo el éxito que tienen ahora, de cómo apoyan a los demás jóvenes. Y bueno, para empezar, me encantaría presentar al coordinador de Telmex Hub, que está con nosotros desde ahora, desde inicio de 2014, el maestro en Administración de Tecnologías de Información, Moisés Garay, que les va a dar la bienvenida. Hola, buenas noches a todos. Es un placer tenerlos aquí. Gracias por tomarse el tiempo, gracias por venir. Esperemos que sea de provecho. A mí me encanta estar aquí. Gracias a nuestros invitados especiales y gracias a mi equipo por hacer esto posible. Vamos a empezar. Bueno, pues ya, ya que estamos listísimos, el primer mentor de la noche es Iván Martínez, presidente de Wikipedia México, para que todos podamos escuchar cómo ha logrado el éxito que tiene ya. Adelante. Bueno, pues buenas noches. Es un gusto para mí estar acá, en Telmex Hub, donde hacemos muchas actividades continuamente. También quisiera reconocerlo como un polo de desarrollo tecnológico e innovación en la Ciudad de México. Para nosotros que continuamente hacemos eventos relacionados con la tecnología y lo digital, es complicado encontrar sedes que sean adecuadas en conectividad, en infraestructura, e igualmente en disposición, que creo que esa es la principal de todas. Habitualmente en México siempre encuentras muchos peros para muchas cosas. Ese es uno de los consejos extraoficiales que haré en una presentación muy breve que prepare. Pero creo que Telmex Hub justo es muy agradable y muy confortable por el hecho de que encuentras pocos no, y muchos sí, a diferencia de otros recintos en la Ciudad de México al menos. Se los comento porque nosotros hacemos muchos eventos en muchos recintos, y en el que menos encontramos trabas, y en el que nos sentimos muy a gusto, siempre es aquí, en Telmex Hub. Antes de iniciar quisiera dejar eso en claro y también felicitarlos por la actividad que hacen continuamente, todo el tiempo. Me han pedido que comparta con todos ustedes algunas experiencias, algunas técnicas, algunas anécdotas quizá para ustedes. Entonces, normalmente me avisan antes de las charlas de quién es el público que va a estar presente, pero por lo que puedo notar, es un público muy heterogéneo, todos ustedes parece que se dedican a cosas completamente distintas, yo por supuesto no soy una persona prejuiciosa, pero sí veo mucha diferencia, ¿no? Entonces, pues, no sé, tal vez sería interesante al final conocernos para ver entre quién estamos hablando. Y bueno, pues, en esencia quisiera compartirles solamente algunas cosas relacionadas al proyecto con el que trabajo yo, y trabajo con una comunidad también de gente bastante interesante, y que yo siempre los coloco como un ejemplo de emprendimiento. La que sigue, porfa. Bueno, voy a poner como el inicio de la chamba que a mí me toca cumplir acá en México, tiene que ver con esta frase. El proyecto con el que me toca también dirigir es un proyecto de conocimiento libre, es la principal referencia en Internet, quizá es parte de su vida diaria, tal vez muchos de ustedes son usuarios, y espero que sean fans de Wikipedia, por ejemplo, que es el proyecto más famoso de la Fundación Wikimedia, y tiene como lema esto que ustedes están viendo acá en la pantalla, que es, imagina un mundo en donde cada persona del planeta tenga acceso libre a la suma total del conocimiento humano, eso es lo que estamos haciendo. Y lo colocamos en gerundio porque en efecto somos miles de personas buscando esta misión. Y también, tal vez como ustedes sepan, o como muchos tal vez no lo saben, el proyecto para el que nosotros trabajamos es uno de los proyectos que tiene que ver con colaboración, y además con una colaboración en entorno libre, esto es libre de muchas cuestiones, por ejemplo, privadas de publicidad, donde Wikipedia funciona con base en donaciones, tiene que ver también con la libertad de compartir lo que uno sabe, como sabemos en la historia, se han querido hacer siempre proyectos muy ambiciosos, en los que se quieren compendiar lo que se sabe, coleccionar todo lo que la humanidad tiene en su memoria, y justo nosotros estamos haciendo ese trabajo. Es una tarea muy ambiciosa, por supuesto, es una tarea que representa muchos retos, y que se basa esencialmente en la buena voluntad de las personas. Nosotros somos un proyecto al que le denominamos altruismo digital, tiene que ver con la donación de recursos humanos, de recursos financieros, involucrados en un proyecto que corre completamente en lo digital. Tiene algún apéndice en lo físico, tenemos un proyecto de Wikipedia offline, por ejemplo, pero en esencia el núcleo de acción del proyecto para el que trabajamos, la comunidad de Wikimedia México tiene que ver con digital, tiene que ver con internet. Entonces, esta es la misión que nos guía. Bueno, el primer punto que les puedo yo compartir, quizá también entiendo que ustedes tienen proyectos propios, que están emprendiendo, tienen proyectos que quieren echar a andar, o que ya están caminando, lo cual me parece bastante interesante y bastante reconocible de facto. Yo admiro mucho a las personas que en un entorno complicado, como es el caso de México, tienen el valor de aventarse, como mucha gente lo considera broncas innecesarias. A mí, nuestra familia continuamente, de los que tenemos que ver en Wikimedia México, nos dicen eso, ¿para qué se meten en broncas? Pero bueno, justo hay una gran cantidad de mexicanos y de mexicanas que les gusta meterse en broncas, porque al final saben que tienen una luz al final del camino, tienen como un poco claro hacia dónde quieren llegar. Si tuviéramos el triple de estas personas como ustedes, y como muchas otras que quieren emprender cosas que tienen la inquietud, quizá tendríamos muchos menos problemas, o un entorno menos problemático en México. Bueno, lo primero que yo les puedo compartir es trabajar por el bien común, algo como esto, porque justo el proyecto que tenemos nosotros también no tiene que ver con el lucro, no tiene que ver con la búsqueda de ganancias. Y esto también es algo muy valioso de hacer, es algo muy valioso de realizar en México. Porque a esta respuesta de lo que les he comentado, que me hacen a mí continuamente, mi familia o mis amigos, de oye, pero pues ahí no te pagan, pues no, no me pagan. Pero también es cierto que en un país como el nuestro, con las condiciones socioeconómicas con las que convivimos todos los días, no hace falta ir muy lejos para ver las condiciones en las que viven más del 60% de los mexicanos, de nuestros compatriotas, viven en condiciones complicadas, muy complicadas de hecho. Entonces, en un país como el nuestro, particularmente el emprendimiento social, es una cuestión que debe estar en cuenta en la mente de muchos emprendedores. O lo ponemos en palabras más sencillas, no todo es lana en la vida, ¿no? Entonces, nuestro proyecto tiene que ver con eso. Nosotros donamos nuestro tiempo libre, donamos el tiempo, también es algo muy importante, no donamos el tiempo que nos sobra, no donamos el tiempo que nos queda ahí como en el rincón. Porque esa es la concepción que tiene mucha gente del voluntariado. Mucha gente dice, ah, pues mira, si me sobra un rato el domingo a la tarde, pues igual le doy un rato, ¿no? Para nosotros no. Para nosotros la concepción del tiempo que donamos al proyecto tiene que ver con el tiempo de calidad, con el que estamos más despiertos, con las inteligencias diferenciadas que tienen todos los miembros de la comunidad trabajando a la par en esta idea. Y tiene que ver con el tiempo que nosotros, el tiempo especial, digamos, que le queremos dedicar al proyecto con todas nuestras ganas. Porque eso es muy común que pasen muchas causas voluntarias. Que la gente le dedica ahí como lo que puede, ¿no? Y además también con un escaso nivel de compromiso. O sea, es decir, pues como es voluntario y no me pagan, pues ya no voy. Ya no me levanté a plantar los árboles que me había comprometido, ¿no? Entonces, pues como no me levanté, pues alguien más lo va a hacer. Entonces nosotros luchamos continuamente también contra eso, contra el espíritu o el síndrome de otro lo va a hacer. Nos hemos dado cuenta a lo largo de muchas décadas acá en México que nadie va a hacer las cosas si no las hacemos nosotros. En muchos aspectos. En todos. De hecho, en todos. Creo que en todos, gran parte del escenario complicado de México tiene que ver con el espíritu de siempre dejar que otro lo haga. No. Desafortunadamente no. Nadie nos va a venir a hacer la chamba. Bueno. Entonces el primero es trabajar por el bien común. ¿Qué entienden por bien común? ¿Qué se imaginan que es el bien común? ¿Qué idea tienen? Algo que beneficie a todos simultáneamente. ¿Algún ejemplo? Las carreteras, por supuesto. ¿Algo más? La educación, claro. ¿Debería ser el internet? Por supuesto. Los salarios, claro. Sí, por supuesto. Tiene que ver con la concepción en el mundo contemporáneo del bien común. Está cambiando. Porque hay muchas cosas que nos benefician en lo común. Simplemente la educación. Nos hemos dado cuenta de las consecuencias tan graves que existen en México y en otros países por haberle dejado la educación en manos de un solo grupo de personas. Yo lo digo continuamente. Yo platico con muchos profesores en la labor que hacemos con Wikipedia. Porque obviamente los jitomatazos están de apeso. Imagínense. Siempre la gente nos culpa de cosas que no tenemos nosotros la culpa. Como que los alumnos copien y peguen cosas. Eso no es un problema cultural. No tiene que ver con Wikipedia. Pero bueno. Digamos fuente ovejuna. Alguien debe tener la culpa de las cosas. Nosotros lo tomamos con mucho humor, la verdad. Pero ya platicando con muchos profesores en muchos estados de México platicamos eso. Que realmente la educación es algo muy importante como para dejarla en manos de las personas que tienen el control de la educación. Muchas veces los padres toman a los chicos y los avientan así como de pues vete a la escuela y a ver qué te enseñan a ser gente. Cuando las tendencias pedagógicas del siglo XXI tienen que ver con que el 90% de la educación está en la casa, no en la escuela. Pero nosotros crecimos con un paradigma equivocado. Pensamos que en la escuela nos iban a enseñar a hacerlo todo. Y no. Creo que no. Imagínense. Pero bueno. Entonces eso tiene que ver con el bien común. La educación está en manos de todos. Debería estar en manos de todos. Debe haber más comités ciudadanos atrás de las escuelas. Debe haber más comités ciudadanos independientes detrás de los proyectos educativos. No existen en México. Esas cosas son bien común. El bien común también es por ejemplo el transporte público. Es algo que nos beneficia a todos y que todos consideramos que debe estar en buenas condiciones. Con el contexto del metro ustedes saben que no todo el mundo está involucrado en el proceso de un mejor transporte público. No voy a abundar en el proceso. Pero tiene que ver con esas cosas. Con el agua, por ejemplo. Con el gas. Con los recursos agrícolas. No son cosas que son trascendentes para todos. Es algo que tiene que ver con los intereses de todos y de todas. Para nosotros, en Wikimedia México y en el movimiento Wikimedia, que agrupa cerca de 150 mil voluntarios y voluntarias en todo el mundo, tiene que ver con una concepción innovadora que nosotros aprendimos con el paso de los años. Que tiene que ver con que el conocimiento es algo tan relevante para una persona y le puede hacer un cambio radical en su existencia, que es un bien común. Nosotros apreciamos que el conocimiento es un bien común. Y se debe cuidar con los estándares que se cuida otro bien común, como el agua, como el gas, como los recursos agrícolas, como los recursos energéticos, como los recursos educativos. Para nosotros algo está en ese nivel. Digamos que tiene ese estándar. Entonces, también mi primer consejo, mi primera recomendación es que también ustedes pueden emprender socialmente en cosas que tengan que ver con bien común. Es necesario. La que sigue. Bueno, esto es algo inevitable. Nosotros, no sé si alguno de ustedes ha estado conviviendo con personas que llegan a tu casa o te citan para un café. Oye, ¿qué crees? Lo que pasa es que me corrieron el trabajo. Y yo veo que esto no va a mejorar, no va para más. El país está muy mal y yo veo todo pésimo. Y tú, pues sí, sí es cierto. Tienes toda la razón. O sea, sí, estamos muy mal. Y te juntas con otra persona que también tiene una óptica pesimista, no digamos negativa. Eso es algo muy importante. Porque para el proyecto, cuando ustedes desarrollan un proyecto, tienen que aliarse con gente que tenga el mismo nivel de pasión que ustedes. Eso es definitivo. ¿Por qué? Porque, no sé si a ustedes les pase, pero cuando te vas a aventar sobre un crédito, por ejemplo, cuando estás haciendo trámites y dices, ya si me metí en problemas gratis, lo que menos quieres son más problemas gratis de otras personas. ¿No? Entonces es algo muy importante. Y para nosotros, imagínense, como es voluntariado, necesitamos aliarnos de gente que esté igual de locos que nosotros. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque, digamos, el sine qua non del movimiento Wikimedia, lo que hace posible Wikipedia, es gente apasionada por el conocimiento libre. No hay otra. No hay dinero posible. Recién se hizo una estimación económica de cuánto costaría en la vida real hacer Wikipedia si no existieran los voluntarios. Y se van a sorprender. Costaría 6 billones de dólares al año. O sea, no hay salario posible en el planeta que pueda pagarles a toda la cantidad de personas que escriben todos los días Wikipedia y la cuidan y la mejoran. Entonces, imagínense, ¿qué mueve eso? Pasión. Gusto. En sus proyectos, busquen eso. Busquen a personas que estén igual de locas que ustedes. Eso es definitivo. Tercero. Tejer redes. Es importantísimo esto. Nosotros somos seres sociales. Somos seres que interactuamos siempre conectados hacia otros. Y involuntariamente no nos damos cuenta a veces de la gran cantidad de círculos sociales que pueden estar involucrados en el mismo fenómeno. Nosotros hemos aprendido con el paso del tiempo en la organización a aliarnos con otras organizaciones, con otras entidades que comparten nuestros mismos valores. Es decir, a veces tenemos que buscar quién tenga el mismo nivel de interés sobre las mismas cosas. A nosotros en particular nos interesa muchísimo la libertad como valor. Y eso ha aplicado, en el caso de Wikimedia, a la libertad digital, por ejemplo. Nos estamos muy interesados en la libertad en Internet. Como ustedes quizá lo sepan, siempre hay intereses extraños, intereses oscuros, intereses secretos que quieren poner cortapisas a la libertad que existe en Internet. Eso es algo que pasa en todos los países. Tratando de beneficiar a unas personas, otros quieren poner límites. Entonces nosotros lo que hemos hecho es tejer redes y aliarnos con gente que le interesa un Internet libre. Por ejemplo. Entonces eso es algo muy importante para ustedes. Tejan redes, tejan alíense también con personas que puedan estar sobre sus mismos intereses. Porque a veces es algo muy contradictorio. Somos seres sociales, convivimos en grandes urbes, pero no conocemos a los de al lado. Nunca hablamos con la gente de al lado. Es algo extraño incluso en el metro cuando tú le saludas a alguien y no te contesta. Y así como de, este güey quiere asaltar o me quiere robar o venderme algo. Entonces creo que también a veces es importante eso. Tejer redes, hacer estructuras más grandes. ¿Por qué? Porque las organizaciones se construyen con personas, con el talento y con la inteligencia de las personas. Eso hemos aprendido nosotros, a tejer cada vez una red más grande. Bueno, algo importantísimo también conocer de cerca el terreno en donde vamos a actuar. Es algo importantísimo investigar con antelación. ¿Con quién estoy tratando? ¿Quién es esa persona? ¿Qué le gusta a la persona con la que voy a interactuar? No sé, en el caso de los que tienen proyectos de emprendedurismo que tienen que ver con ventas, ¿cómo es la persona a la que la voy a vender? ¿Cómo es la persona con la que voy a hacer un trato a tres o cuatro años? ¿O cómo es el entorno en donde voy a vender mis productos? Les comento que mi óptica es bastante parcial en esto porque yo trabajo un proyecto que no tiene que ver con lucro, no tiene que ver más con otra cosa. Entonces, pero para nosotros es algo muy importante. Nosotros siempre, previo a que alguien nos dice, oye, ¿sabes qué? A mí me interesaría mucho hacer un proyecto con ustedes. Ah, ok, vamos a platicar. Entonces ahí nos damos cuenta. En ocasiones, y como ustedes tal vez también lo supongan o les sea previsible, hay mucha gente que solo quiere llevar agua para su molino, intentando ocultarlo como causas. O sea, te lo pintan como causa, pero al final no era una causa, era solamente un fin personal, que no es bien común. Entonces nosotros ahí siempre platicamos, evaluamos, oye, pues tú cómo lo sentiste, cómo ves su capacidad de interacción, crees que su interés sea legítimo, no lo sea. Eso es algo muy importante, investigar al máximo, tener una suerte de inteligencia como un conjunto de información que puede funcionar para tus fines. Hacer una evaluación muy exhaustiva de lo que se va a hacer en el terreno, no donde se va a actuar. La que sigue. Bueno, para nosotros, insisto, la óptica por la que manejamos nosotros los proyectos tiene que ver con una filosofía de compartir. Tiene que ver con el compartir las cosas. Es algo muy importante y tiene que ver con lo siguiente que voy a hablar. Que tiene que ver con compartir lo que sabemos. Es algo muy importante, porque a veces nosotros vivimos en un mundo educado en lo individual. Siempre en la escuela te refuerzan muchísimo las cuestiones individuales. Particularmente en México sabemos un secreto a voces, o es un secreto amplio, o no lo es. El hecho de que nos cuesta muchísimo trabajar en equipo. Es algo que incluso me ha tocado cuando me toca ir a reuniones internacionales. He notado que otros chavos de otros países se organizan rápido. Por ejemplo, la gente de Oriente se organiza rapidísimo. Y si te dicen, sabes que te va a tocar trabajar con ella, perfecto, ya empiezan a hacer amistad rapidísimo. ¿Por qué? Porque van a trabajar por algo, aunque sea temporal, aunque sea un taller en el Telmex Hub. Y es algo que a los mexicanos nos cuesta muchísimo, a los mexicanos nos cuesta muchísimo trabajo. Interactuar con otros por una tarea elemental. ¿Por qué compartir es bueno? Porque a veces el conocimiento que tenemos nosotros, en eso se basa en la filosofía de Wikimedia, les sirve a otros. Nosotros aprendimos en entornos, en escuelas en las que había una cierta cantidad de conocimientos que se nos transmitieron. Pero, ¿qué tal si otro vemos que tiene algún tipo de carencia en alguna habilidad administrativa, en alguna cuestión fiscal, que a veces resulta ser complicada? Y se la podemos enseñar, podemos compartir. ¿Sabes qué? Estoy tratando de hacer mi registro en el SAT. ¿Sabes qué? Es más fácil hacerlo de tal forma. Compartir lo que sabemos con otros también es muy valioso. Y, bueno, en la cuestión de los proyectos, escuchar es fundamental. ¿Por qué? Porque a veces tenemos una óptica tan cerrada, de la idea que tenemos es la que creemos que va a pegar. No. Hay que escuchar a los otros. Escuchar opiniones. Siempre escuchar al de enfrente. Si le oye, mira, sabes que yo traigo este proyecto. ¿Tú qué opinas? ¿Tú cómo lo ves? Siempre las enseñanzas, o el, digamos, quitar el punto de vista personal, y ponerlo en una cuestión comparativa con los otros, es algo muy útil. Y, además, el ejercicio del diálogo siempre también es algo muy valioso. Y la última, que es algo que también no se acostumbra mucho. Para nosotros, una de las guías, digamos, una de las formas por las que funcionan los proyectos de la Fundación Wikimedia tienen que ver con documentar. En el caso nuestro, toda la documentación se hace en público. Todos los proyectos se diseñan en estándares abiertos. Todos los proyectos, los compañeros de todo el planeta, lo desarrollan en sitios públicos. ¿Para qué? ¿Para qué otro pueda venir? Y decir, yo también quiero hacer lo que estás haciendo tú. En el caso de ustedes, están haciendo algo que requiere secrecía o privacidad, naturalmente es entendible. También es bueno documentar. Llevar bitácoras de lo que hemos hecho. Alguna suerte de diario del proyecto. En tal día pasó tal cosa, hice esto, lo encontré aquí. Por ejemplo, también pasa ahora en internet. A veces tenemos un montón de bookmarks y de links donde, oye, ¿dónde vi tal cosa? Si llevamos una bitácora es mucho más fácil. Incluso, para hacer una evaluación, porque es importantísimo evaluar después del proyecto. Sabes que ya tenemos seis meses en esto, entonces la documentación me indica que no hicimos tales cosas. Pero si lo tienes en un lugar, es más fácil que lo compartas con tus colaboradores. Para nosotros es algo fundamental, porque toda la documentación de los procesos de Wikimedia, la forma en la que se decide el dinero en la que se gasta, la forma en la que se gasta el dinero de los donantes, es pública. Todas esas cuestiones están ahí. Nosotros, por ejemplo, organizamos un concurso cada año que se llama Wikilofts Monuments, que tiene que ver con fotografiar monumentos, los monumentos de cada país. En este caso, nosotros en Wikimedia México, lo que hicimos fue hacer todo el proceso del concurso, ponerlo en público. ¿Para qué? Para que si alguien quiere hacer un concurso de fotos, el día de mañana le resulte más fácil. Le resulte mucho más fácil. Incluso hicimos una estrategia de comunicación. Ah, pues ahí la pusimos también, para que el día de mañana inspiremos a otros a tomar esa estrategia para difundir un concurso. Cosas como esas. Es importantísimo. Lo pueden hacer de forma, bueno, de forma pública sería magnífico, porque hay más gente que quiere aprender lo que ustedes saben. Pero si lo quieren hacer de forma privada es importantísimo. Es algo que no es muy acostumbrado entre muchos, que mucha gente que yo conozco que tiene proyectos. Documentar. Todos documentarlo. Llevar un registro exhaustivo de lo que hacemos. Lo vi en tal lado, lo escuché en tal lado, lo hice de esta forma, fue a tal hora. Llevar como un control del proyecto. Eso también aplica mucho para las ideas. Siempre tener un concentrador de ideas es muy bueno. ¿Por qué? Porque a veces tenemos ideas, y cómo las queremos hacer también es importante. Porque a mí se me ocurrió crear un sitio de internet en donde pueda, no sé, alquilar maletas de gran tamaño para la gente que trae cosas de Estados Unidos o de Europa, acá en México. Ya ven que las maletas convencionales siempre tienen un tamaño. Recién en Puebla un compañero nuestro dio de alta un sitio en donde rentas maletas grandes, en las que te puedes traer todo lo que tú compres en otro país, cosas grandes. Pero las rentas, porque obviamente no las vas a comprar, porque son caras. Ustedes van en el metro, van en el auto, y lo ponen en una idea, y a mí se me ocurre que sería de esta forma. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Por qué? Porque el año entrante puedes regresar a tu hub de ideas, y decir, oye, pues ¿por qué no le entré por aquí? Puede ser que esta buena idea pueda caminar. No caminaba seis meses porque no conocía a esta persona con la que ya conocí el día de hoy. Entonces también eso es algo muy valioso. Para nosotros resulta magnífico además, porque como lo hacemos en público, lo hacemos además en una plataforma wiki. Así como se edita Wikipedia, que cualquiera puede modificar la página, también nosotros ocupamos herramientas colaborativas en donde muchos podemos interactuar a la vez. Bueno, pues por mi parte será todo. Lo que les puedo compartir de experiencia de Wikimedia para los proyectos. Gracias. 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 Gracias.